¿Te has preguntado alguna vez qué son las palabras comodín? Yo soy Rú Mújica y estás en Docente 2.0 y hoy vamos a hablar un poco de las palabras comodín. Para comenzar debemos reflexionar que en los diferentes países de habla hispana existen infinitas palabras que tienen un significado diferente en cada uno de nuestros países. Al momento de escribir o hablar las personas pueden malinterpretar lo que se desea expresar o son utilizadas de manera como muletillas o comodines en las exposiciones científicas orales y escritas. En la lengua española las personas tienden a utilizar frases, palabras o interyecciones que al escribirlas o pronunciarlas excesivamente empobrece el idioma. Por tal razón, abusar del empleo continuo ocurre una falta que se impone corregir porque la abundancia y variedad de términos en el léxico castellano permite sustituir constantemente por otros que se utilizan en la cadena hablada. En el ámbito científico, estas palabras o expresiones que se utilizan con diferentes sentidos para introducir o conectar una idea, mantener la continuación de una conversación, discurso o narración con un excesivo de locución, no solo formal, son las llamadas palabras comodines o muletillas o palabras paulinas. Son las palabras que el autor o persona descansa en ella para seguir adelante con la comunicación, idea, énfasis o simplemente para ordenar una discusión. No obstante, estas palabras comodines o muletillas no tienen valor en los escritos científicos porque interrumpen el ritmo de la comunicación. Pero antes de continuar, si no estás suscrito a nuestro canal, asegúrese de darle clic al botón de suscripción y activar la campana para que reciba notificaciones instantáneas de nuestros nuevos videos. Por ello, de acuerdo con el autor Fernández en el 2005, las palabras comodín es aquel nombre, verbo o adjetivo de sentido bastante genérico que utilizamos cuando no se nos ocurre una palabra más específica. Son palabras que se utilizan para todo, pero que describen poco o nada en el significado de la frase. Por lo tanto, si se excede del uso de estas, debilitan la prosa y vacían el contenido, ocasionando un vicio en el lenguaje denominado monotomía o pobreza del vocabulario. A continuación, listaremos las palabras comodín más utilizadas y que deben ser reguladas o eliminadas al escribir un artículo científico, de acuerdo con el autor Cassani en 1993. Veamos. Nombre, aspecto, cosa, elemento, hecho, información, problema, tema y bicho. Entre los verbos decir, hacer, poner, tener, haber, decir, dar, echar, realizar, inicio y finalizar. Y en los adjetivos, bueno, interesante y positivo. Pero, ¿cómo se pueden sustituir las palabras comodín? Estas pueden ser reemplazadas por otras palabras, sinónimos más acordes con las matices semánticos que se desea expresar en determinados contextos, utilizando en lo posible el diccionario. Otra acción es leer, leer y leer para ampliar el léxico, como el empleo sutil del idioma. En síntesis, las palabras comodín o baúl son términos de significado muy amplios, que a menudo se utilizan para sustituir una palabra más precisa. Por ende, empobrece la escritura científica, porque este tipo de escritura debe ser estructurado y con un rasgo léxico especial. En otras palabras, se utilizan palabras con significados propios de la rama del saber. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si desea vivir una nueva experiencia en conocimiento, lo esperamos en nuestra aula virtual Docente 2.0. Si desea recibir boletines a diario, suscríbase en nuestra página web Docente 2.0. No olvide darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. ¡Gracias!